El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia abre desde el 1 de agosto el periodo de inscripciones para los nueve talleres que se imparten de manera gratuita en la Casa Club del Adulto Activo. Las clases se llevan a cabo de lunes a viernes y brindan aprendizaje en alguna disciplina deportiva, artística o cultural. Además, otorgan beneficios a la salud física, mental y emocional. El director general del DIF, José Luis Pintado Gamboa, hace un llamado a los adultos activos interesados en formar parte de este centro en donde pueden aprender, socializar y pasar mañanas entretenidas. Explicó que para ser miembro es necesario tener más de 60 años y valerse por sí mismos, pues aunque se cuenta con un equipo de enfermeras y un médico para auxiliarlos ante una situación o malestar, es necesario que sean independientes. En Casa Club se imparten talleres de danza, manualidades, pintura, decoro y guitarra. Además, se realizan actividades físicas como el cachibol, tai chi, yoga y ritmos. La Casa Club del Adulto Activo está ubicada en Laguna del Norte 5350, Colonia Infonavit, y tiene un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.